Cada vez que comienza el video, permíteme invitarte a que si te has suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento y activa la campanita para que Youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video de reacción para el canal Y el día de hoy vamos a ver la batalla por el tercer y cuarto puesto de la God Level en la fecha de México, 2019 En donde se enfrentaron España que cayó ante el Team Perú, sorpresivamente para muchos La verdad, muy grato el sabor de boca de esa batalla, si no la has visto, pues te la dejo por aquí arriba Porque salió justo el día de hoy, pero antes que esta, vale Y el Team Argentina que cayó de manera tensa, de manera controversial y polémica contra el Team México, el Team local Así que, pues ellos dos cayeron, así que estaban debatiendo por el tercer y cuarto lugar Pero aún así no dejan de ser dos de las batallas atractivas por el Team que son Team España y Team Argentina, así que vamos a ver que nos ofrecieron en esta batalla Y link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle Adiós, si tenés el guante de Thanos, no es tan difícil Vamos y caballeros, estamos listos Tres, dos, uno Yo No miro muchas películas, pero tranqui que le gano Te clavo una espada como si fuese espartano No sé qué significa el guante de Thanos, pero taaa Nosotros le ganamos Yo Bueno Pues perfecto Eres bastante malo en este evento Con el guante de Thanos, él quiso adelgazar Y le dijo, mejor desaparece al universo Eh, no la clavo bien Vamos arriba Dense cuenta que es en Chuty y Woz, eh Por primera vez, creo, en un escenario Versus, versus Wow De adelgazar, ¿qué mierda acotamos? Una pregunta force ¿Por casa cómo andamos? Yo no quiero el guante de Thanos Lo tiro a la tribuna Me reparo de manos Yo el guante me lo pongo encima Lo aprieto con fuerza en la tarima Que desaparezca la mitad de veces que Woz lo ganó en Argentina A perdón Que eso no pasó en la vida Que eso no pasó en la vida ¿No? Yo Sí 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 Pero con el rap te gano. ¿Vos sabés lo que es el guante etano? Porque mirás las películas. ¡Escuchame, hermanos! Pero que te calles, no hay cordofobia. Porque sabes que es notoria. Le pego un palizón y hoy ya haces historia. Y desaparece el falso campeón de la historia. ¿Vos qué mierda ganaste? Si todo el día la pifaste. Yo no quiero poderes, yo no quiero rimarte. Electrocuto con los ojos cuando te empiezo a mirar. El guante etano, por supuesto, contra el resto, contra el resto, ¿cómo quieren? Con el nivel de maestro. No es el guante etano, es perfecto. Que con el nivel que estamos, los guantes, tercer y cuarto puesto. No le clavaste nada, mala. Encima este dice que es el mejor MC. ¡Eh, hijo de puta! ¡No sos antes! Los guantes de Márquez lo que han apagueado antes. Y casi la clavas bien, pero no pasa nada. Lo has hecho bien, brother. Estamos en México y yo te contesto, brother. El team Argentina contra los Vergadores. ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! Es lo que he notado. Estuvieron bastante raros. No sé si es el sonido. Sigo sin entender qué es lo que pasó realmente. Pero veo que muchos de los Punch no logran clavarlos. Tal vez es el sonido que se escucha más. No sé, no sé qué pasó. Pero este round lo vi bastante tropezoso. Bastante parejos. Y creo que ninguno me terminó de agradar al 100. Este, creo que los 6 MCs por debajo de lo que esperábamos. O de lo que se espera de un team Argentina contra un team España. Entiendo que es el tercer lugar, pero no sé. Aún así, me quedan a deber este round. Igual, muy parejos. Soy yo el único que nota como que Force descoordina bastante a Scone y a Chuty. O sea, Chuty y Scone lo hacen bien, pero Force está por abajo. No sé, es mi perspectiva. Con todo respeto, la verdad. Me cae bien y todo, pero no sé. Siento que ahí no hay conexión. Yo, 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 yo. Uno. Yo te reviento en este momento. Si soy perfecto, verdad, de templo. Voy a destrozar. Este es mi ejemplo. Vaya barriga tienes en el movimiento. Ahora sé dónde Woz estaba escondido. Tanto tiempo. Bueno, quiero la mano arriba de toda la nación. Yo le pego a la cara y se queda sin noción. Claro que son los vengadores maricón. Porque mucha publicidad para una decepción. Sabes que no vivo de moda indica. Yo le voy a fujigar con esta métrica. Como pienso que me vas a poder igual así. Sabes que no me vas a sacar ni una réplica. Que me pongan asesino en esta técnica. Porque Ercey es el capitán de América. ¡Oh! ¡Este tipo se te arrasa, tiene buenos ritmos para romper la cancasa. No estaba escondido, ¿qué mierda te pasa? Pero para escuchar su mierda, mejor me vuelvo a mi casa. ¡Ya! ¡Ya! ¡No es interesante! ¡Yo tengo el estilo que aquí se va a destrozarte! ¡Con el doble tiempo no me siento como Rapper! ¡Porque aquí no está Tenea para salvarte! ¡Oh! 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 ¡Uno! Esta señor barriga, y lo hace con balanza Guacho, están perdiendo la confianza El force, mucha merda en el tranza Pi, 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 pi Pierden la batalla Buena, yo No festecó con papo, eh, lo dejó ahí, pero bueno Pi, 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 pi Valió un ganador Pi, 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 pi Menudo mojón, pero no pasa nada, cabrón. Si vos salieses de su casa, lo hubieseis entrenado mejor. No hables de la FMS que complico. Vengo con un E, y los as, cuando los agarro, los guachos y los pico. La FMS es la mejor, te lo explico. La Argentina es la mejor, eso que yo ni compito. 3, 2, 1, me encantaría ver a Golden Globe en FMS. Este es el nivel de España y de Argentina. La verdad es que aquí sí aumentaron bastante el nivel a comparación del primer round. Aquí también los dos me parecieron bastante buenos. Así como los otros me parecieron bastante malos y estaban parejos. Aquí me parecieron los dos bastante buenos y también bastante parejos. La verdad es que no veo a alguien por encima del otro. Rimas muy buenas por partes de ambos teams. Tal vez force un poco el más flojón de los seis. Igual que me pasó con España-Perú. Pero aún así creo que aquí sí me gustó un poco más, ¿vale? Los seis. El último round de la noche. ¿Estamos listos? Rrrr. El área se despeja. Vine a comer un asado con la molleja. Tranquilo, no te doy la coñeja. Se pone el lobo enfrente para defender a su oveja. A su oveja, pero bueno, qué cabrón. Yo me pongo enfrente del creyente puesto que soy Dios. Tú hablas de Zaina, cállate, cabrón. Que un niño de 15 años lo dijo mejor que estos dos. ¿Qué estás diciendo? Y no, qué estilo. Que estoy rayando, hijo de puta, los vinilos. Esto me trae recuerdos. ¿Alguien se dio cuenta? El asesino en serie lo está haciendo de vuelta. Me presentó de vuelta. Yo también sé reciclar en el concurso. Yo también sé reciclar. Niño insulso. Me quiere ganar de vuelta, pero no le doy el gusto. Creo que pasó. Tiempo se va a ir para afuera. Porque yo soy mucho más de lo que se espera. Habla del chavo como si supiera. Pero en este barril entra la vecindad entera. No, 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 no. Que me escondo, mejor no flashes. Estoy todos los días rimando en cualquier calle. Como diría el dedo, el K.A. y la lenteja. Él sale a la calle si el Chuty lo deja. Si el Chuty lo deja, madre mía, lo improviso. Él sale a la calle si Chuty lo deja en el piso. Él viene a México, si asesino, le da permiso. Hubo algo inoportuno. Él sale a la calle, daquero, sale ninguno. Además que le quieres hacer frente, le dices gordos o subversión. Es una edición adolescente. Esto no limita o rapea más de lo que necesita. Dennis Bius, eso es lo que limita. Igual en este mundial solo estáis de visita. Yo. Creo que vinieron de menos a más ambos equipos. Llegó un punto en el que estaban arriba. Pero empezaron un poco abajo. Realmente tampoco veo un claro ganador aquí. Así que para mí sería una réplica. Y por lo que veo que falta del video, se va a dar la réplica. ¿Vale? Así que no veo mala réplica. No veo a alguien superior. ¿Vale? Dos. Uno. Ok. Aquí es. Estoy viendo una España, dos España. Dos España, una Argentina y dos réplicas, ¿no? Réplica. España dos. ¿Verdad? ¡Réplica! Dos España, una Argentina y dos réplicas. Sería interesante ver un Chuty versus Woz. La verdad, sería bastante, bastante épico en esta réplica. Ojalá se diera. Pero por lo que veo va a ser Force contra Woz. Vale. Woz que tiene ganas de ganar. Es una elección de equipo, guacho. Es una elección de equipo esto. Y Force. Sí, 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 sí. Que es el más flojón para mí de los seis. Vamos a ver cómo le va. En tres, dos, uno. Mira, sabes que yo siempre te estoy destrozando. La Internacional en casa la va ganando. Ahora ni con Chuty ni con Improvisando. Nunca tuviste huevos y lo sigues demostrando. Wow. Uno. Que nunca tuve los huevos y que no los estoy demostrando. Siempre que voy hago un paquí sigo batallando. Esto es por el equipo. Yo me vivo parando. Ya te gané dos veces. Te voy a seguir ganando. ¿Me vas a seguir ganando? Sabes que tengo la actitud. Yo no soy campeón mundial de la Red Bull. Y he defendido el título las mismas veces que tú. Que mismas veces, guacho. No digas estupideces. Que Atenea estuvo ahí para poder salvarme. Ahora Chuty no está acá para poder ayudarte. Oh. Para poder ayudarte. Pero siempre ves que voy a destrozarte. Así que míralo, capullo. Esta es la diferencia entre este país y el tuyo. Oh. Por favor, siempre así. Sí, se la devolvió. Una muy buena reciclada. La usó muy bien. México estaba esperando a gritar eso. Buena rima repetida. Buena rima repetida. Sos igual que Toso Topo. Sos un pendejo suicida. Seguí haciendo lo que quieras para imitarme. Aunque me imites la voz. Nunca vas a igualarme. Me dices que no voy a igualar. Sabes que le voy a destrozar. Mirar la clase que le voy a enseñar. Toma, Wos, para que veas un cinturón de verdad. Oh. Nos está rebasando. Wos está perdiendo. ¿Qué dice el pendejo? Dejo de joder. No rimaste una buena guacho. Vos te podés morder. Un cinto de verdad. Dice este pendejo. Acaba de sacar el cinto con el que le da su viejo. Sí, me da su viejo. Sabes siempre, primo. El cinturón su viejo sería el asesino. Pierdes contra el peor. El peor de España es mejor que vuestro campeón. El peor de España va a jogar el teestima. Él solo te engaña. Ey, hijo de puta, que el sudor te está recorriendo la nuca. Mejor que algunos sí. Mejor que yo nunca. Mejor que tú nunca. Pues mira el resultado, hijo de la gran puta. Así que mira ya, chavales. Te pasa como Argentina. Ahora pierdes en las finales. Que mire el resultado. El resultado no es sinónimo de nivel. Tarado. No ven las personas que se exhiben siempre que quieren que ganen el pibe más deb. A ver, creo que Woz estuvo constante, pero con un nivel bajo a lo que es Woz. No sé si es la fa... Aquí hay dos factores. La primera, el factor público. Woz se crece muchísimo cuando hay público de su parte, ¿vale? y a lo que estoy viendo es que se frustra demasiado si el público no le grita entonces como el público estaba apoyando más a Force y a Woz no le estaban gritando tanto que bueno tampoco era como para que le gritaran tanto sus rimas porque no había unas rimas tan tan gritables se frustró, se perdió y no dio ese nivel más aparte si le aumentamos que no viene de una constancia por así decirlo en batallas entonces creo que esos dos se unieron para poder hacer que Woz no rindiera al 100% en cambio Force hubo patrones que subo muy fuerte patrones muy flojos pero aún así los patrones más fuertes o los punchlines más fuertes fueron por parte de Force así que yo aquí vería tal vez por espectáculo una réplica pero creo que si sería para el team España que por lo que veo va a ganar España ¿vale? 5, 4, 3, 2, 1 réplica, dos réplicas tras España ¡FORCE ESPAÑA! vale, justamente lo que había dicho para mí era si bien una réplica por el espectáculo la verdad creo que lo hizo mejor Force por el hecho de que los punch fueron más fuertes por su parte aunque también tuvo los más flojos para mí y Woz estuvo por debajo de su nivel por los puntos que ya mencioné que son la frustración de que el público no esté con él y que no esté en una constancia en cuanto a batallas de rap creo que es lo que pasa con Woz cuando están en Argentina gana todo porque él compite con el público o sea me refiero al lado del público o sea si el público está de su lado él se crece si no está ya vimos que se frustra o se achica por así decirlo pero bueno eso es algo que él va supongo que tener que estar lidiando porque si quiere ganar fuera de Argentina va a tener que lidiar con eso la verdad es que me gustó la batalla una gran réplica me gustó de hecho la disfruté el segundo round siempre me gustan mucho los segundos rounds en estos videos pero bueno espero que les haya gustado el video si a ti tienes otra opinión por favor déjame en los comentarios si te gustó deja tu like suscríbete si no estás suscrito y comenta bueno ya dije eso activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo video y también sígueme en mis redes sociales que te las dejo en la parte de la descripción y sin más ni más yo me respiro no sin antes recordarte que te veo en el siguiente video con más rap chau chau